El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, presidió la ceremonia del aniversario del inicio de la lucha de independencia de nuestro país, donde proclamó a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ante un jardín libertad lleno de colimenses, Nacho Peralta estuvo acompañado por los representantes de los poderes legislativo y judicial, autoridades civiles y militares. Y luego de rendir los honores correspondientes a la bandera, salió al balcón central del Palacio de Gobierno para dar el tradicional grito de independencia. Con la bandera tricolor en sus manos, Peralta Sánchez arengó a los héroes que, junto con el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, gestaron el movimiento independista de la noche del 15 de septiembre de 1810 en la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Posteriormente, el gobernador hondió el ábaro patrio y, junto con el resonar de las campanas de la Catedral Basílica Menor, conmemoraron el llamado a la sublevación que hiciera Miguel Hidalgo y Costilla en contra del Imperio Español. Finalmente, José Ignacio Peralta Sánchez, junto con los asistentes e invitados especiales y teniendo como fondo acústico las voces de quienes se dieron cita en el Jardín Libertad, entonaron el himno nacional mexicano y devolvió la bandera a la escolta del 29 Batallón de Infantería, a la vez que comenzó el espectáculo de Fuegos Pirotécnicos. Fuegos Pirotécnicos. Fuegos Pirotécnicos.